Quisiera vivir lentamente mis venas, quizás mejor a dejarla a tus pies Para morrer de vos será quien más, una duda amada y entonces Morir después, vivir en el barco, tus ojos azules, azul que vive, el cielo y el mar Y vencer de vos para mi siempre, que estoy aquí perdido en mi soledad No más nada más, acadeciendo Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.